Buenos días por estar aquí y pues damos inicio a la primer feria del empleo exclusivo para mujeres por parte de Oxfordas, aquí en el estado y creo que en todo el país, ¿verdad? Entonces presento primero el ciudadano Jesús Cantú, que es jefe de salud en el trabajo de prestaciones económicas y sociales del Seguro Social, bienvenido, licenciada Nery Rocío, jefa del departamento de guarderías del Seguro Social, Renato García Mosqueda, bienvenido y muchas gracias por todo el apoyo, es el jefe de recursos humanos de Oxobas, a Montserrat Lina Covarrubias, a Yomara de la Garza Guzmán, que son coordinadoras de los proyectos de Oxobas, a la coordinadora de estancias infantiles, Dulce Reina Rodríguez Durán, que está aquí con nosotros, gracias Luis Donaldo Colosio por acompañarme, mi coordinador de la bancada de movimiento ciudadano, y gracias a nuestro senador Samuel Alejandro García por todo el apoyo y porque siempre hemos estado preocupados por el tema de las mujeres. Comiendo un poquito de qué se trata la primer feria del empleo, yo quiero resaltar y agradecer todo el apoyo de la empresa de Oxobas por lo que está haciendo el día de hoy. Es un momento histórico para las mujeres del estado de Nuevo León y siempre se distingue este estado por ser punta de lanza de proyectos nuevos y sobre todo escuchar a Renato cuando decía, En esta empresa somos sensibles de apoyar a las mujeres. Queremos que al menos el 50% de nuestros empleados iniciando aquí en el estado sea ocupado por mujeres. Pero no solamente ofrece el empleo, hay un plus que esperemos que también el resto de las empresas se sumen a apoyar a las mujeres. ¿Cuál es la ventaja de trabajar aquí? La ventaja es que se le va a dar una preferencia, una guardería para los hijos y un apoyo en los turnos fijos, como horarios de la mañana y tarde, apoyar a las mujeres que deseen terminar sus estudios, se les va a dar el apoyo para su educación, la educación en todas las áreas, ¿verdad Renato? En todo lo que es secundaria, preparatoria, hasta la universidad con sus hijos, pero sobre todo también un tema nuevo y es aquí donde también agradecemos el apoyo al delegado del Seguro Social, al licenciado Ricardo Canabati, aquí vienen de parte de él todo el apoyo que hemos tenido porque va a haber la guardería en modalidad de tu empresa. Y obviamente gracias el apoyo porque siempre hemos estado pendiente en el tema de las estancias infantiles y es una manera de arroparlas, es una manera de decirle también a todas las mamis, aquí estamos y vamos a seguir luchando por las mujeres de Nuevo León. Bueno, anunciamos el día de hoy la primer Feria del Empleo, el próximo viernes 14, de 10 de la mañana a 4 de la tarde aquí en la Plaza Zaragoza. Habrá diferentes actividades para las familias y habrá obviamente la apertura para todas las vacantes, tenemos, hay espacios, yo ahorita sí me están preguntando, hay espacios de todos, pero lo que hay un tema importante, que esta empresa decide invertir al apoyo a las mujeres, invertir y decir, ¿sabes qué? Nosotros somos sensibles a un tema de violencia familiar en el Estado, es una empresa sensible al tema de que somos el tercer lugar en feminicidios en el país y sobre todo crear más empleos, llevar un recurso económico a la casa, pero sin olvidar y dejar en el desamparo a las estancias infantiles, pero siempre y cuando ahora va a ser la modalidad para recibir el apoyo, en este caso va a entrar el apoyo también económico por parte del Instituto del Seguro Social, siempre y cuando sean ellos los que van a estar supervisando y se lleven las líneas de operación que lleva el Instituto. Buenas tardes, días. Yo quiero felicitar a todos los integrantes de esta mesa, porque son una muestra de que ante la adversidad, pues hay luz, y más allá de que se junten los planetas, felicitarlos porque ustedes están alineando una serie de actividades para las madres trabajadoras y para las estancias que hoy queremos ayudar. A mí me da mucho gusto que Karina haya coordinado el esfuerzo para que una empresa de tan gran envergadura como Oxogas pueda apoyar a las madres trabajadoras a tener un empleo digno, becas de estudio y sobre todo a las estancias de Nuevo León que hoy muchas están cerrando por falta de recursos a seguir trabajando en lo que más les gusta, que es cuidar a los niños de Nuevo León, sobre todo de escasos recursos o con discapacidad. Y por eso, a pesar de que los amparos se siguen ganando, que ya tenemos jurisprudencia a favor, que el día de antier la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya emite un dictamen donde alega la incursionalidad, no vamos a parar y buscaremos por todas las vías para que sigan teniendo empleo y nunca queden descobijadas. Por eso felicito Oxogas, que con una muy buena idea, que dentro de su empresa se hagan guarderías, que incorporen al Seguro Social, que con mucha responsabilidad y ante el llamado de las madres trabajadoras que ocupan quien cuide a sus niños, aportan también con sus lineamientos y con su know-how. Felicidades a todos y a todas. Y en otro tema, y para cerrar, coincido en los datos que Karina está afirmando. En Nuevo León, las cifras y semáforos de los delitos suben y bajan, sin importar sean del fuero de orden común o federal. Homicidio, secuestro, etcétera. Bueno, hay picos, hay altas, hay bajas, pero hay uno que nunca baja y sigue creciendo y es la violencia intrafamiliar. Desde que éramos diputados, hace cuatro años, la tendencia no ha bajado y estoy convencido que solamente hay un arma para ir contra este delito. Es un arma cultural que se llama empoderamiento de la mujer. Cuando una mujer se empodera, no permite ni insultos y mucho menos golpes ni en su casa, ni en el trabajo, ni menos gente a sus hijos. Por eso es muy importante y aplaudo que esfuerzos como estos, no tengo duda, que en un muy corto plazo van a ayudar a que estos incidentes bajen, a que las mujeres se empoderen. Y como dice David Noel en su libro La Hipoteca Social, el gran pecado de este país se llama machismo. Más allá de la corrupción, más allá de la intolerancia, es machismo porque está deteniendo al 51% de la población que quiere salir adelante y que se llaman mujeres, y en este caso, madres trabajadoras. Muchas felicidades y tienen al Senado a sus órdenes. Bueno, buenos días. Pues primero que nada, agradecer aquí al Congreso y al Mundial de la República de la Carina y agradecer su ocupación por el servicio. Es uno de los valores que tenemos muy arraigados en la compañía. Y esta nueva oportunidad que se nos está brindando, el poder estar aquí con ustedes y poder anunciar este evento que para nosotros posiblemente es la primera vez que lo hacemos como exogaz y obviamente con una inclusión muy importante que se hace a la mujer. y queremos que esto no quede aquí, ¿verdad? O sea, que es el comienzo de algo que vamos a poder hacer muchísimo más grande cada vez y poder estar incluyendo más compañeras de trabajo acá en Oxogaz. Y queremos que Oxogaz sea una de las empresas número uno para que ellas estén resguardadas y se les repite lo más importante de su seguridad y obviamente un lugar digno donde puedan trabajar. Pues los esperamos, la invitación está abierta, obviamente está inclinada, que sea para las mujeres, pero obviamente está la invitación abierta y que vean el papá, la mamá, el hijo, la hija, todos pueden participar. Los esperamos a este 14, 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Buenos días, yo quiero hacer un poco de eco a algo que comentaba nuestro senador Samuel García con respecto al machismo que se sufre en nuestro país y particularmente en el estado de Bolivar. Tuvimos una oportunidad histórica de ser de los primeros estados de la República y que se sufre en el estado de Bolivar y que se sufre en el estado de Bolivar. Y no solamente no lo hicimos, sino que hemos seguido siendo omisos a nuestra responsabilidad de hacerlo. El día de hoy se pretendía convocar una sesión extraordinaria para que el Peno aprobara finalmente ese dictamen. se volvió a definir para una fecha posterior, porque ese tema específicamente por sí solo al parecer no es lo suficientemente importante para poder convocar a una sesión extraordinaria, cosa que se me hace una gran falta de sensibilidad a la realidad que se vive el día de hoy, una gran falta de respeto a las cifras que nos mencionaba nuestra compañera Karina y nuestro senador Samuel. Entonces, yo espero que pronto este Congreso siga el ejemplo que nos pone esta cadena, que Samuel Lendida nos pone en el Senado y que la iniciativa privada el día de hoy viene a ponernos también el ejemplo de que la sociedad está lista, está exigiendo y espera ya urgentemente este cambio. Y nosotros, desde aquí del Congreso y yo sé que ustedes, desde el Senado, seguirán impulsando estos cambios tan necesarios que necesita nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, agradezco nuevamente. Gracias a todo el equipo, gracias por estar aquí. Gracias, Dulce, por parte del representante de estancias infantiles. Agradecer, por favor, le das el agradecimiento a nuestro delegado del Seguro Social, a Ricardo Canabás, y que por ahí va a estar con nosotros en la Feria del Empleo. Muchas gracias a Uxogaz, gracias, Fernando, por todo el apoyo. Samuel García, original Don Jesús. Y pues agradecerles a todos que estén aquí. Y los esperamos, por favor, que nos apoyen a dar este anuncio que va a ser la primer Feria del Empleo Exclusivo para Mujeres. Claro, la invitación puede llegar también hombres, está abierto para toda la familia. ¿Cuántos vacantes son y de qué fin? Son vacantes en general. Si vas a tomar en cuenta todas las personas que llegan en el Feria del Empleo. Sí, pero en general, ¿de qué tipo de...? Son para la operación. Son para la operación de la estación de servicio. ¿Y cuántos son? Pues digo, el número de lo que estarían pendiendo. ¿Y a mí están aquí de con la operación? ¿Canderas, centros y vistas? Claro, sí. Sí, mira, hay diferentes áreas, desde jefas de departamento, desde puede ser despachadoras, de todas las áreas de operación de la empresa, y lo que se pretende es que al menos se llegue a la meta de tener el 50% de mujeres en todas las áreas. Esta es punta de lanza. ¿Y cuántos vacantes son? ¿Es para el área metropolitana? ¿Es para tu? Sí. No, esta se abre porque realmente tienen muchos espacios donde están rotando constantemente. Mira, hay un tema que hablaban, que para ellos es mejor invertir al tema de mujeres y capacitaciones, porque a veces con el tema de los caballeros hay mucha rotación, ¿sí? Entonces, no se tiene un número en específico, lo que se quiere es, pues, sustituir y ampliar a mucho más mujeres aquí en el Estado con las empresas que se tienen. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.